Una tarde caminaba triste, me lavaba y sin hablarle de amor Pero solo yo no presentía, el oro eso no tenía valor Yo recuerdo siempre cuando me decidas, las ganas son tristes cuando no hay esas cosas Y el mundo dividido en nuestras vidas, la verdad que podamos mirar que estén a tu amor Pero realmente vivo cantando, porque conversando no tengo el valor Pero nuestro no tiene sentido, no se ha perdido en lo que es el amor Por eso te digo que te guardes siempre a que aumento su felicidad Ya llevo la hora de la despedida, debemos decirnos esa gran verdad Y el fondo divino que yo no es la sin vida, no es una gran felicidad Pero realmente vivo cantando, porque conversando no tengo el valor Pero nuestro no tiene sentido, todo se ha perdido en lo que es el amor Si me lo saco a quitar, dejo estas tromas, cuando doy cariño en el corazón Cuando en su pecho con un gran recuerdo Esta tonadita en el mundo Y con la hora de la despedida Me puede decirnos esta gran verdad Todo este cariño que te asombrará Con un amor de triste y de felicidad Pero está en el medio cantando Porque conversando no tengo el valor De lo nuestro no tiene sentido Como se ha perdido ya no queda tú Gracias